En el tema de la suspensión de las clases, debido a las lluvias, inundaciones, ¿qué reporte se tiene? Muy buen día. Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día, nos encontramos en este momento. En este espacio que queremos informar a la opinión pública, a la comunidad educativa y al pueblo oliviano, como este conocimiento público, el Senami la anterior semana dio a conocer alertas en diferentes departamentos del país. Y en virtud de ello, pues esto ya teníamos conocimiento, así que se ha ido tomando las previsiones a efectos de los eventos que se iban a dar. Tenemos algunos casos que se han presentado, por ejemplo, el caso más complejo es el de Cobija, Pando, donde hemos tenido una inundación en la parte baja de la ciudad y que obviamente están afectadas dos ondas educativas, las mismas que han sido ya resguardadas, puesto a buen recuerdo, que por suerte también ha sido el fin de semana. Entonces, se han tomado las medidas correspondientes y al momento están suspendidas las clases esperando que mejoren las condiciones. Esto implica que estaríamos con más de mil estudiantes que estarían sin pasar clases por este fenómeno. El otro caso que tenemos es en los Yungas, en Chilumano, donde tenemos tres unidades educativas, que también hemos suspendido las clases por la cuestión de seguridad y una inundación que han sufrido las unidades educativas. Otro caso que se nos ha presentado es en Colchacá, el departamento de Potosí, por un delave que ha habido, una inundación que se ha dado en una unidad educativa, que obviamente también ha habido la actuación inmediata del municipio, como de los padres de familia, autoridades, que han hecho a la limpieza, ha sido un lodo que ha entrado a la unidad educativa, que obviamente tal vez no era tan complicado, pero por la situación de que continúa la lluvia, se ha tomado la medida de suspender clases por el día de hoy. Esperemos que en esa unidad educativa, en ese contexto, mejoren las condiciones y mañana estaríamos retornando. Las otras anteriores que les decía están sujetas a evaluación en el marco de las condiciones, que mejoren por seguridad de los estudiantes, considerando que son fenómenos mucho más fuertes. En Cochabamba, ¿qué pasa en Cochabamba? ¿Cuántas unidades educativas serían las que han suspendido clases? Son los tres departamentos que estarían afectados. Hablo de Pando, de La Paz, en Los Yungas, en Chilubani, que ustedes conocen, y lo que es el departamento de Potosí, Colchacá. Estaríamos hablando de seis unidades educativas a nivel nacional que estarían con este problema. En otros departamentos no tenemos, por el momento, problemas. Eso es lo que nos han reportado las autoridades de educación de cada departamento. En todo caso, viceministro, ¿cuántos estudiantes en estos tres departamentos? La Paz, también en Pando y en Potosí. Bueno, estamos hablando de alrededor de los 1.600 estudiantes aproximadamente, que estarían dentro de esta situación. En el momento, reitero que por la cuestión de seguridad, estamos con suspensión de clases, esperando evaluar para el retorno. ¿Recordamos los lugares, por favor, viceministro? Estamos hablando de Covija, dos unidades educativas, Los Yungas, en La Paz, de tres, y una en Colchacá, Potosí, que serían las seis unidades educativas que están afectadas. Pero fuera de estos, ¿cuántos otros municipios más están con complicaciones? Bueno, al momento hay una alerta, ¿verdad? Hay una alerta que está a nivel nacional y que en algunos departamentos el factor es más fuerte que en otros. Entonces, estamos atentos a cualquier evento que se pueda de este tipo, y que obviamente la medida que se toma, los directores distritales, directores departamentales, están autorizados para tomar las medidas adecuadas en el momento oportuno, considerando siempre lo que viene a ser la seguridad de los estudiantes. ¿Hay algunas unidades educativas que tengan tolerancia de horario, viceministro? Sin duda, yo creo que eso, al momento no tenemos el reporte, pero lo que se está haciendo, por decir, en Pando, hay un caso de repente, algunas unidades educativas sean utilizadas como situaciones de albergues para familias que están siendo evacuadas, pero también está trabajando en lo que es de Defensa Civil, la Ministra de Trabajo y otros ministerios del Gobierno, para efectos de atender este caso. Entonces, en la medida que tengamos información, pues les vamos a ir compartiendo, considerando que también, en algunos casos, las unidades educativas, en ciertos contextos, se convierten en espacios de albergues por esta continencia. Gracias. 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 Gracias.